Muy buena mi gente, ¿cómo andan? Espero que todo esté súper, 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 súper bien. Mi nombre es Pacha y esto es Ganancias Cripto. Y acá estamos con un nuevo video, con esta noticia que nos encontramos hoy. ¿Vamos a recibir todos tokens WANA y token Y de manera gratuita? Bueno, vamos a ver si es para todos, para algunos o a quienes le va a tocar este regalo, este Rhin Drop que acaba de anunciar la gente de Guanaca, te lo cuento en este video. Bueno, ahora sí, acá estamos. Antes que nada, como siempre, suscríbete, dale like al video, dejame un comentario, cualquier duda que tengas. Pero antes de eso, te espero en nuestras comunidades de Teleram, Twitter y en nuestro canal de anuncios del Teleram. Somos una comunidad grande que estamos para ayudarte ante cualquier duda que tengas. Llevamos por periodo con un gran equipo de administradores que tenemos. Y hoy nos despertamos con esta noticia, ¿no? Donde el equipo de WANA, de Guanaca, dicen que van a regalar tokens WANA y token Y. Atención, van a listar el token Y, que eso también es importante. Van a estar regalando a quienes? A todas las personas que hayan, aunque sea descargado, descargado la aplicación en la fase alfa, la primera de todas las pruebas que hicieron, y la fase beta, que fue la segunda, la que te comunicamos en el canal y te enseñamos cómo ingresar a la misma. Así que vamos a leer el documento que presentaron la gente de Guanaca, que fue este documento que nos encontramos acá, donde hablaban de este raindrop que van a regalar. Esta lluvia de WANA y token Y, que todavía no lo listaron, pero lo van a listar. Y nos encontramos con esta noticia. Hola, agricultores de Guanaca Farm. Sabemos que esperar el lanzamiento del juego. Es como tierra seca sedienta de fuertes lluvias. El juego va a salir en este mes. Lo van a lanzar en octubre. Lo adelantaron. Lo iba a salir en noviembre, pero luego de la prueba alfa y beta, donde se reportaban errores por parte de los usuarios, decidieron lanzarlo en este mes de octubre. Así que preparen los que tengan las tierras y los que no, prepárense, porque recuerden que el juego va a entregar una porción de tierra gratuita para que todos puedan ingresar. Se habla de 50 tokens WANA para poder comprar los elementos, pero eso lo anunciarán seguramente luego, porque como todo en este mundo, la cripto podría cambiar. El programa de Wai y WANA Reindrop estará abierto a todos los agricultores reales que hayan contribuido al desarrollo del juego probando la versión alfa y la beta, que proporcionaron sus valiosos comentarios al equipo de desarrollo durante el periodo pasado. Si estuviste probando la prueba alfa y probaste la beta, y enviaste comentarios acerca de lo que veías que estaba mal, de lo que podían cambiar, e incluso te bajaste la prueba alfa o beta y no pudiste entrar por algún problema de log en el juego, te van a estar recompensando. Ahora vamos a ver en detalle cómo. Antes de nuestro lanzamiento oficial, el juego que ya va a salir, ya vas a poder empezar a generar ingresos con WANAKA, decidimos hacer este Rindrop de Wai y de WANA. Recordad que son los dos tokens. WANA es el token de gobernanza y Wai es el token de recompensa, que lo van a listar en breve, nos van a estar avisando. Es una especie, para trazarte un paralelo, de token AXS y token SLP en Axie Infinity. Bien, entonces, a los que probaron la versión alfa, bien, los que han puesto, digamos, eso lo llaman los WH, o han puesto a prueba ambas versiones alfa y beta desde el primer día, y contribuyeron activamente a las ideas de WANAKA, recibirán 1000 tokens Wai y 25 WANA. WANA está rondando los 3 dólares con 50, está bien el premio que van a dar, y el Wai por el momento no tiene valor, pero lo van a listar. Es importante, seguramente va a tener un valor muy inferior al de WANA, por eso la cantidad que te entregan, y además porque es el token de recompensa, y generalmente cuanto más recompensa se empieza a entregar, el token comienza a bajar. Como te contaba hoy, como pasa con el SLP en Axie Infinity, que es muy difícil de sostener, y es el que maneja la economía del juego, porque de alguna manera ellos van a ir regulando los tokens Wai que van a ir entregando, porque si no la gente empieza a tener cada vez más ganancias, los venden y hacen que la economía del juego empiece a peligrar. Jugadores, acá nos reparten y nos dicen cómo es la recepción, a quién le va a tocar. Los activos de la fase beta, que son los que probamos la beta, esta que te comunicamos en el canal de noticias y te enseñamos a ingresar, que hayan hecho comentarios constructivos para WANAKA, recibirán 200 tokens Wai cada uno, no WANA, Wai, el token va a salir más barato, ¿no? O sea, los que reprobaron las dos reciben 1000 Wai y 25 WANA. Los que solo probaron la beta y enviaron comentarios van a recibir 200 Wai, no reciben WANA. Y los jugadores no activos de la beta, que son aquellos que han registrado la cuenta, que hicieron todo y que por alguna razón no pudieron entrar al juego y no sabían cómo empezar, los que no estuvieron dentro del canal de noticias de ganancias cripto, que no sabían cómo entrar, les van a dar 100 Wai. No se sabe cuánto valen todavía, pero a esas personas, que serían todos los que por lo menos se tomaron el tiempo de crear la cuenta, pero no pudieron entrar, van a recibir 100 Wai como consolación. A través de este evento Rhydon le están dando agradecimiento a la comunidad por ayudar a la prueba. Recordar que la alfa y la beta era como para ver cómo se desempeñaba el juego con personas reales utilizándolo, y todos los comentarios que recibían ellos los iban modificando. En realidad, ¿cómo te contaba? Trabajamos de alguna manera activamente para Guanaca, ¿no? Le hicimos la prueba, lo testeamos en nuestro laboratorio, que fue nuestra casa, y le contamos a ellos qué es lo que encontramos en el juego. Y acá dice, bueno, que esto es información sobre el listado del token Wai, que todavía no está listado, no hay número de contrato. La información específica sobre la lista de Wai se anunciará lo antes posible. Y el Rindrop, la entrega de los token Wai, lo van a hacer luego de que el token este se liste. Ambos tokens son token B20. Mirá, acá estábamos recorriendo el green paper que tenía, y acá nos contaba un poco de Wai. Ya de Wana lo conocemos, entonces acá te voy a contar un poquito de Wai. Wai token es un token de la red Binance Smart Chain, un token B20, y es la moneda nativa del juego Guanaca Farm, ¿no? Es el token secundario, y se va a usar para específicos propósitos dentro del ecosistema de Guanaca. El máximo supply todavía no está establecido, pero el supply va a estar regulado por un mecanismo de quemado dentro del juego. Vos vas a usar Wai para mejorar, por ejemplo, tus tierras, para hacer el breed, y vas a ir quemando de esa manera el token. Así como lo usás en Axie Infinity para hacer el breed, para poder tener una cría entre dos Axies, ¿no? De esta manera se quema el CLP. Bueno, acá en Wana lo vas a quemar con diferentes mecanismos que van a ir poniendo dentro del juego. Wai va a ser mintado o ganado en el juego a través de estos quests diarios. Todo lo que vos vayas haciendo en el juego para ganarlo, vas a ganar en Wai, y estos Wai los vas a ir recolectando de alguna manera por cuanto más juegues, más Wai, o cuanto más cumplas todos esos quests que el juego va entregando, vas a ganar más token Wai. Otra vez te trazo el paralelo, así como ganás SLP en Axie Infinity, cuando jugás en modo aventura, cuando jugás contra una persona en el modo arena, ¿no? Y acá te cuenta, ¿cómo gano Wai? Completando los quests del juego, haciendo staking de Wana, y participando en votaciones que son las DAO. Estas votaciones donde las personas que, por ejemplo, tienen Wana, que es el token de gobernanza, participan en votaciones respecto al proyecto, y por hacer esto les van a pagar en Wai. ¿Y cómo vas a gastar tu Wai con los breeding? Por supuesto, no sé si lo probaste, y si no lo probaste te lo cuento. Por ejemplo, si vos obtenías dos lechugas del farming, del farming que habías hecho con tus lechuguitas, crecieron, le estiraste agua, estas lechugas las podías hacer en una especie de breed, y te dan más semillas para que puedas seguir plantando más lechugas, pero tiene un costo en Wai. Bien, para feed de producción, es una casa de producción donde vos podías producir diferentes tipos de elementos que te sirven para otras cuestiones en el juego, también te los cobraban con una pequeña porción de Wai, para mejorar tus tierras, y participar en algunos juegos que van a venir próximamente en lo que es Wana. Acá nos muestra el ecosistema del Wai, cómo funciona. Pero básicamente, gente, si participaste en la versión alfa, participaste en la beta, vas a estar recibiendo Wana o Wai, dependiendo en el grupo donde te encuentres en ese momento. Así que esa era la información que te quería dar. Vamos a esperar también que listen el token Wai. Vamos a estar dándote información sobre este token, cuál es el valor que va a salir, de qué manera se lo van a listar. Hay varios comentarios raros al proyecto, pero no quiero hacer énfasis en ninguno de ellos, sino que quiero esperar realmente la información oficial. Así que nada, gente, eso fue la información que te quería dar. Espero que te sirva. Dejame tu comentario. Y te esperamos en nuestro canal de Telegram Ganancias Cripto y también en nuestro Twitter Ganancias Cripto. Gracias a todos por estar. Un saludo y nos vemos en un próximo video.